Nos encontramos en pleno cauce del río Chicama, cerca al puente Victoria del centro poblado de Roma, hasta donde hemos llegado para ver que ya se están realizando los trabajos de descolmatación en este tramo 2A del río Chicama, que en su momento se vio totalmente atiborrado por piedras, lodo, barro, troncos, que trajo la crecida de este río y las lluvias de la sierra de la región, la libertad y que afectaron la costa de nuestro país con el fenómeno del niño del 2017. Este trabajo tiene un plazo de un mes y está ya una empresa a cargo de la descolmatación, al igual que en otros tramos del río Chicama. Vamos nosotros a conversar a continuación con el encargado de este tramo 2A para que nos explique cuáles son los trabajos que se vienen realizando. Vemos que ya se viene realizando la descolmatación del río Chicama en este tramo. La empresa que usted representa, ¿qué concesión tiene? ¿Qué parte del río? Ya, mira, la parte del río es del puente, del puente Victoria hasta el pueblito llamado Cepeda, ¿no? Que son más o menos algo de 4 kilómetros 800, que es la zona 2, tramo 2A, 2A. Y ya consiste en descolmatación del río. Como ves, una altura más o menos de 1,20 a 1,60, los cortes que se están haciendo, bueno, con la avenida del agua del año pasado, con todo este terreno. Ya se está haciendo la limpieza y después de hacer la limpieza vamos a comenzar también a hacer roca. Hay roca al volteo y enrocado, ¿no? Hay tramos donde hay roca al volteo y enrocados. El año pasado estos tramos estaban enrocados ya como trabajo preventivo que se realizó, pero la fuerza del río se llevó, incluso las rocas. ¿Qué podemos hacer para prevenir esto? Bueno, yo creo que en primer lugar es abrir, ¿no? Abrir el ancho del cauce tendría que ser más. Lo que nosotros le estamos dando es un promedio de 200 metros de ancho, ya para que el agua no se aglomere y pueda rebalsar. Y lo otro es meterle roca, ¿no? Vamos a meterle roca como para que pueda aguantar los tramos críticos. ¿Cuántos tramos críticos tiene usted en esta zona? Porque esta es una de las zonas que más se ha afectado en desbordes en varias zonas. Sí, en este tenemos en la parte, o sea, de acá a 300 metros tenemos tres tramos. Y de ahí a 700 metros tenemos otros tres tramos más. Y de ahí sucesivamente, ¿no? Un promedio de 400 metros es donde están los tramos críticos que son como cerca de 20 puntos, ¿no? 20 puntos. Sí. ¿El trabajo de descolmatación solamente es el metro 70 que dice usted o van a acabar más? No, no, bueno, esto varía, ¿no? Sino que por estos lados estamos en un metro 70. Por allá llegamos a dos metros, dos metros veinte. O sea, esto varía, no es algo constante. ¿Para cuánto tiempo tiene proyectado estos trabajos? Este trabajo tenemos para un mes. ¿Un mes? Sí. Estaríamos acabando más o menos a fines de enero, ¿no? ¿Cuánta maquinaria vienen trabajando acá? Acá tenemos ahorita 10 excavadoras, 10 tractores y 20 volquetes. ¿Los trabajos se están realizando sin ningún problema, intervención de repente de la Junta de Usuarios o de alguna otra entidad? No, o sea, que vengan a fastidiar. Sí han venido porque sabe como toda población está preocupada, ¿no? Porque ha habido otros años donde se han hecho los trabajos y ha quedado mal. Y como población ellos tienen el derecho, ¿no? De venir y averiguarse qué trabajo se van a hacer. Y bueno, ellos también nos han pedido que sea más ancho, pero lo que pasa es que este proyecto ya está hecho. Nosotros no podemos hacer una cosa que... Ellos tendrían que coordinar con el PSI y ver, ¿no? Ver las cosas cómo podrían solucionar, pero... Bueno, lo que se ha dado ahora el ancho, eso ha sido estudiado y yo creo que con esto es suficiente para que pueda... ¿Abrir un poco más no afectaría la estructura del puente? Sí, acá eso es lo que le explicamos. Que, o sea, no podemos abrir porque quedaría como un embudo. O sea, ampliarlo acá y esto quedar igualito va a ser. O sea, nosotros le hemos explicado eso, pero, bueno, han entendido, ¿no? Han entendido. Lo único que siempre vienen a ver es cómo van los trabajos. ¿Entre el proyecto que se le ha asignado, ¿hay alguno de reforzamiento, algún trabajo de reforzamiento para el puente? No, 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 en este. Solamente con matación y defensa, ¿no? Que es el enrocado, ¿no? Una consulta, ¿ya han llegado de repente por acá los extorsionadores? Sí, han venido. El primer día que hemos llegado, incluso quisieron robar las máquinas. Por eso pedimos el apoyo de la policía, que nos vienen apoyando ahora, ¿no? Y también ha habido extorsionadores que al administrador lo han llamado como para pedirle los cupos que siempre se dan. Pero no se ha llegado a nada. Estaban trabajando tranquilos. Sí, ahorita estamos trabajando porque ya la policía nos está apoyando. Y yo creo que por eso no nos, este, no vienen a fastidiar, ¿no? Pero así por teléfono, hay veces, o sea, como en todas partes, ¿no? A veces de repente me están llamando, pero yo no contesto porque es un número desconocido. Ahí estaba el ingeniero representante de la empresa que está a cargo de los trabajos de descolmatación de este tramo 2A del río Chicama. Se viene entonces cavando en la base del río, además ampliando en ciertos sectores el cauce. Y además de ello, posteriormente se hará el enrocado como se ha explicado. Además de ello, un dato muy interesante que nos ha dado a conocer el encargado es que la Policía Nacional del Perú viene apoyándolos con la vigilancia debido a que en algún momento algunas personas del mal vivir, extorsionadores, intentaron llegar a ellos con amenazas. Hasta el momento vienen trabajando con total normalidad. Estarán por un lapso de un mes y esperemos que no haya problemas mayores con la delincuencia. Como siempre, aquí en nuestro Valle Chicama y podamos concluir esta obra que urge para prevenir que a futuro algún otro fenómeno del niño afecte al río Chicama y por consiguiente a las áreas de cultivo y a la población.